Música Muy buenas para todos y todas Estamos aquí reunidos en el Día Internacional del Libro y la Lectura También del Derecho de Autor Para celebrar Y con la celebración vamos a traer muy buenas noticias para el sector del libro En especial lo que tiene que ver con nuestra máxima fiesta del libro en Venezuela Que es la Feria Internacional del Libro Filven 2021 Que se celebrará en noviembre Nuestro país invitado a honor, como ya todo es conocido Al finalizar la feria en 2020 Aceptó la República de Vietnam La República Socialista de Vietnam Entonces, pero adicional a esto también tendremos otras noticias Que dejo para ello al Ministro Ernesto Villegas En la palabra Gracias Con una larga producción editorial Tú también eres escritor ¿No? Sí, también ¿Ah? Algo 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 Entre ambos Nos sumamos todos El kilometraje de Vladimir Nunca Nunca Gracias hermano, gracias Pero al A Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César Pero bueno Muy feliz de estar aquí En este lugar también Que es un espacio Recuperado para la cultura Para la lectura Para la difusión De los bienes culturales Particularmente de los libros Y es la librería Aníbal Nazoa Que estuvo Cuatro años cerrada Bajo la responsabilidad Del Fondo de Cultura Económica de México Y a partir de la feria internacional Del libro pasada Logramos Un acuerdo Con Paco Ignacio Taibo II Y el equipo mexicano Para reabrir esta librería Bajo la gestión De librerías del sur Gente adscrito En el Ministerio del Poder Popular Para la Cultura Y rebautizándola Con el nombre de ese Gran venezolano Escritor también Periodista Humorista Como es Aníbal Nazoa No confundir con su hermano Con similares méritos Aquiles Nazoa Cuyo nombre ahora Tiene la Hasta hace poco Residencia presidencial La Casona Que ahora lleva el nombre de Aquiles A partir de su centenar Y Aníbal Un hombre que También contribuyó Extraordinariamente Al acervo cultural venezolano Desde el periodismo Desde el humorismo Desde las letras Y La honra Se multiplica también Por hacerlo un día Como hoy El día internacional del libro He leído varias versiones Que incluyen En el día internacional del libro También al derecho de autor A la lectura A las bibliotecas Total que De las faldas del libro Hay varias Digamos Dimensiones Que se Soportan también Para celebrarla En esta fecha La Digamos La Versión Oficial Es que en una fecha Como esta 23 de abril Pues se produjo El Entierro No la muerte El entierro De Miguel Ángel Cervantes Miguel de Cervantes Perdón Miguel de Cervantes Miguel de Cervantes Saavedra En un lugar de la mancha Cuyo nombre no quiero acordarme Miguel de Cervantes Fue encerrado Hasta el día como hoy Y también murió Un día Murió un día como hoy Miguel de Cervantes Había muerto El día anterior Murió también Un 23 de abril El autor de Hamlet Shakespeare Gran escritor De lengua inglesa Garcilaso El Inca Garcilaso de la Vega Y nosotros añadimos Desde Venezuela El que también Hace 85 años Falleció Una De nuestras grandes Escritoras Una revolucionaria De las letras Y que en su tiempo Fue una luchadora Con su propio ejemplo Por la Igualdad de la mujer Se trata de Teresa de la Parra Aquí tengo uno De sus libros Las memorias De mamá blanca Murió un día como hoy A mi no me gusta Mucho celebrar La muerte Te lo confieso Yo prefiero Siempre Asociar Las conmemoraciones A las fechas Alegres Del nacimiento Pero en todo caso La humanidad lo ha aceptado Y nosotros no nos quedamos Por fuera en esta celebración Cualquier excusa Es buena Hasta esa Para celebrar El libro Y la lectura Pero Raúl Con esa desviación Profesional Que nos caracteriza A los periodistas Ha dicho que Tenemos noticias Que compartir Y en efecto Las tenemos Porque Además este año La celebración Del día Internacional Del libro Está revestida De un espíritu Bicentenario Porque este año 2021 Se cumplen 200 años De la batalla De Carabobo Y más que de la batalla De la campaña De Carabobo De todo el esfuerzo Político Militar Que hizo el libertador Simón Bolívar Para ir tejiendo Las alianzas políticas Y militares Dentro de las Fuerzas patrióticas De la Venezuela De aquel entonces Para dirigirse En el líder De esa victoria Maravillosa Consumada El día De San Juan Bautista ¿No? El día de San Juan Bautista El 24 de junio De 1821 Ese día De acuerdo Con las palabras De Bolívar Se dio el nacimiento Político De la República De Colombia Escrito así En el parte De Carabobo Y en ese parte Usted lo lee De arriba abajo Y no aparece La palabra Venezuela No porque el libertador Despreciaba En modo alguno A nuestra patria Y su gentilicio Sino porque Tenía claro Que la Victoria Del proyecto Independentista Pasaba Por la Unión Latinoamericana Y esa creación Hermosa Inspirada En el sueño Y el proyecto De Miranda Iba a concretar La Bolívar Con el nacimiento De aquella Colombia La grande La bolivariana No esta Que es otra cosa La que tenemos al lado De la cual En algún momento Tendrá que formar parte La actual Colombia La actual Venezuela Y el resto De los países hermanos Que tenemos El legado De Bolívar Como parte De nuestro patrimonio Pero bueno Ese espíritu Bicentenario También impregna La celebración Del día Del libro Este año 2021 ¿Y por qué? Porque dentro De las líneas De acción Que el presidente Nicolás Maduro Festejar Este Bicentenario En un momento Tan difícil Desde el punto De vista económico Sanitario Para Venezuela Pues No ha quedado Exento el libro Y una de esas líneas De acción Es el lanzamiento De la biblioteca Perdón De la colección Bicentenario Carabobo Que va a reunir Tanto un libro físico Como en formato digital Al menos unos 200 títulos De autores Venezolanos De autoras Venezolanas Que recogen Nuestra identidad Que desde las letras Y de los distintos Campos del conocimiento Que hacer Y de la creación Han cobrado vida En libros Que dan Fisonomía A esa creación Extraordinaria Que es Venezuela Que está Celebrando Este bicentenario Celebrando Su propia existencia Es decir La celebración De este bicentenario No es una celebración Nostálgica De unos hechos De armas Aislados Es la celebración De lo que somos Y de lo que hemos Logrado ser Y de lo que podemos Todavía Conseguir Ser A partir Del legado De nuestros Libertadores Ese carabobo Vivo Ese carabobo Que está Por continuar La cotidianidad Lo queremos celebrar Desde el libro Y la lectura Con esta Colección Son Como les decía Al menos unos 200 títulos Que desde De vista Desde La Y tal Vamos a estar A lo largo De este año Colocando Los lectores Y doctoras De Venezuela Y este año La Feria Internacional Del libro Que como decía Raúl Es la gran fiesta Del libro Cada año Va a estar Dedicada Como Su tema Central Al bicentenario De la batalla De Carabobo Y hemos Logrado Que En Toda feria Pues Como corresponde Tiene que haber Unos escritores O escritoras Homenajeados Homenajeadas En este año Hemos logrado Digamos Consolidar Un dúo De escritores Magníficos De Venezuela Para rendirles Tributos Para rendirles Homenajes Para además Poner a disposición De las venezolanas Y venezolanas Buena parte Si no toda Su producción Intelectual Sus aportes Al pensamiento A la Historia A la crónica La ficción De esta Venezuela Bicentenario Me refiero A dos grandes Uno de ellos Presente Desde la inmortalidad Hace poco Cambió de plano Se trata Del doctor José Vicente Rangel Va a ser Uno de nuestros Escritores Homenajeados Así como el año Pasado Lo fue Aquiles Nasoa En pareja Con un escritor Vivo Y activo Como fue Y es Sigue siendo E.R. Herrera Pues este año Es nada más y nada menos Que nuestro hermano Historiador Escritor Narrador Intelectual Ensayista Vladimir Acosta Omití Guionista de radio Hombre de los medios De comunicación Y militante Revolucionario Así que Esa es la noticia Tenemos Una colección Bicentenaria De al menos 200 títulos Que vamos a Poner en circulación Este año Ya a esta hora Las planchas De las portadas Están siendo Quemadas Para ser impresas De los primeros títulos Allá en la imprenta De la cultura En Guarena Y aquí en esta librería Estamos haciendo este anuncio Con uno de nuestros Escritores Homenajeados Vladimir Acosta Parte de cuya Producción editorial Nos comprometemos A imprimir Y a llevar Al formato digital Y a difundir En este año Bicentenario De Carabobo Para que Vladimir Acosta Estén Todos los rincones De la Venezuela Que ama Su identidad Su historia Y que abreva De su ejemplo Y de sus aportes Para construir La Venezuela Más Ministro Entrego el derecho De palabra Adelante Ministro La colección Bicentenario Carabobo Comienza Con texto De Bolívar Y prólogo Notas Y dirección De Vladimir Acosta Es el primer Ejemplar Que va a tener Esa colección Con esta Con esta noticia Súper Maravillado Por tenerte Y por aceptar Porque uno puede Invitar a alguien A ser escritor Homenajeado Pero también Que te acepten Y ese es el caso De Vladimir Acosta Te dejamos la palabra Después de todo Lo que ustedes han dicho Yo no sé Qué decir De verdad No lo digo Para después hablar Bastante Realmente Me siento Sumamente Contento De Que se haya acordado Que yo fuese Él Uno de los Escritores Homenajeados Imagínense Con José Vicente Que lamento Enormemente Que no estuviera A mi lado Vivo Para saludarlo Para abrazarlo Para expresar Toda esa Amistad vieja Que me une A José Vicente Pero para ser Entonces El escritor Homenajeado Que todavía puede Hablar Moverse Para esa Feria del libro Que es El espectáculo Más importante O el acto Más importante Que tiene que ver Con la cultura Y con los libros Que se haga Que se haga En Venezuela Las informaciones De Ernesto Sobre Toda esa Capacidad enorme De publicación Es algo que Me contenta También enormemente No por mí mismo Sino porque Una de las cosas Claves En cualquier proceso De cambios Sociales De búsqueda De caminos mejores Es el libro Ahora el libro Tiene dos versiones Los libros de antes Eran todos en papel Además de ser en papel Se imprimían bien Es decir Se imprimían con un papel Que era blanco Y la tinta Era negra De tal manera Que el libro Envejecía Muy lentamente Y que se podía leer Los libros De las últimas décadas Son unos libros decadentes En cuanto a impresión En todas partes En todas partes De Francia Es decir Son viejos Nacen viejos Y amarillos Y la tinta Y la tinta es gris Y de tal manera Que al cabo De dos o tres años Se llama Agüesado Agüesado Exactamente Eso tiene Eso es mentira Evidentemente Eso es embuste Yo tengo libros De hace 100 años De hace 100 años Y están enteritos Se pueden leer No bueno Pues no quiere decir Que yo lo compré Cuando salió Lo compré el año pasado O lo compré hace 5 años Es un chiste malo Bueno En cambio Tengo libros Comprados recientemente Y esos libros Ya son amarillos Y amarillos sobre gris Verdaderamente Puede ser muy lindo Para una blusa De una muchacha Pero no puede ser En absoluto Para un libro Que tú vas a leer Y sobre todo Cuando tienes una competencia Que ha surgido Recientemente Que es justamente Los libros Digitalizados Libros digitalizados Que tú puedes leer En una computadora Con una luz Que viene de atrás Y ilumina el libro Y con un tamaño de letra Que tú lo puedes adaptar A tu edad A tus problemas Exactamente Puedes leer más grande Lo puedes leer más pequeño Etcétera Etcétera De tal manera Que eso significa Que buena parte De los libros Hoy son libros digitales Y que las bibliotecas Tradicionales Tienen que ser digitalizadas Ese es un proyecto Que debe llevarse a cabo También en Venezuela Alguna vez Yo comentaba Comentaba eso Con Raúl Para estar en el mundo Hay que estar En forma digital Los libros venezolanos Uno busca De repente Libros que son clásicos Claves Para conocer Nuestra historia Y no los consigue Consigue algunos Que ya se han editado Recientemente Sobre Bolívar Pero verdaderamente Hay una enorme riqueza De libros Que no se consiguen Y en Venezuela Hay una pésima tradición Que es que no se reeditan Los libros Los libros Si son exitosos Se leen mucho Y los que no son exitosos No se leen mucho Pero los dos desaparecen Igualito Y entonces Es muy difícil Conseguir los libros Entonces aquí hay Un problema serio Con los libros Que es justamente La dificultad Para acceder a ellos Uno busca bibliotecas Digitales De otros países No solo de los países Grandes y ricos Que tienen de todo Sino de países Incluso más pequeños Que Venezuela Y encuentra Que se han ocupado De digitalizar Buena parte De sus obras clásicas Y no de tenerlas En libros Que se agotaron Hace años Que ya no se consiguen Sino en librerías De viejos Y que evidentemente Limitan Dificultan La investigación El estudio El disfrute Muchas veces De esos libros Porque muchos de ellos Son de ficción Novelas Obras clásicas Que no se pueden ver Entonces Estoy sumamente Agradecido A ser justamente Escriptor Homenajeado En esta feria Y todavía más A la posibilidad De que algunos De mis libros Puedan ser reeditados Reeditados Recientemente Monte Ávila Probó justamente Una colección Vladimir Acosta Una biblioteca Vladimir Acosta Que empezó justamente Con el monstruo Y sus entrañas Pero en la que Podían tener Estrella de la feria Del libro pasado Eso también Eso bueno No económicamente Pero en todo caso Desde el punto de vista Valga la que Exactamente Desde la circulación Además es un libro Que está hecho Para llenar un vacío Que tenemos todos Los latinoamericanos Que conocemos Todas las invasiones De los Estados Unidos Y como no las vamos a conocer Si nos cayeron Casi todos encima Pero en cambio Como funcionan Los Estados Unidos Por dentro Cuáles son sus mitos Sus mentiras Las patrañas La forma de incorporar A su pueblo Convertirlo en cómplice De las agresiones Es algo que nosotros Prácticamente no conocemos Y ese libro Lo escribí yo Justamente porque Llenaba un vacío Porque para hablar De las invasiones No tenía ninguna necesidad De escribir otro libro Pero es un libro Que juega un papel importante Y con esta extraordinaria edición Que se hizo el año pasado Con Monte Ávila Y la posibilidad De ponerlo a circular Por internet Digital Evidentemente Creo que está jugando Ese papel Que yo creo que merecía jugar Y que en todo caso Fue la razón principal Por la que yo pasé Unos cuantos años Trabajando este libro Preparando este libro Porque esto asusta Cuando le vean el tamaño De todas maneras Creo que con eso Es suficiente Y repito Mi agradecimiento Y mi compromiso De seguir escribiendo Y de seguir trabajando Los grandes temas nuestros Y profundizando sobre ellos Porque justamente Uno escribe Y escribe No porque pueda Obtener beneficios De eso Sino simplemente Como dice Luis Brito Muchas veces Yo lo repito Porque eso es un vicio Uno se acostumbra A escribir Y quiere escribir Y sigue escribiendo Eso no es para que no le paguen Raúl, por favor Pero sí para reconocer Que uno escribe Porque tiene cosas Que cree Que pueden llegar De otra gente Y por supuesto Si le sirven Para obtener un ingreso Que le mejore Sus condiciones de vida Porque no Vamos a dejarlo para la feria Exactamente Bueno, muchas gracias Esto era prácticamente Algunas de las cosas Muchas gracias Vladimir Y nosotros Como plataforma del libro También En el ministerio de la cultura Que llevamos a cabo El plan nacional de lectura Todos los libros Que se producen En la plataforma del libro Son para el plan nacional De lectura Pero hemos dado Algunos íconos Hicimos recientemente El discurso Del Congreso de Angostura El año pasado Hicimos el credo De Aquiles Nazoa Y este año Vamos a tener Dos libros Hoy los lanzamos Porque el otro Lo dejamos Para el día De Carabobo Que es el parte De Carabobo Escrito por Bolívar Con unos ensayos De unos historiadores Que van a presentar A ese Y hoy Este tiene que ver Con Carabobo También Y tiene que ver Con Bolívar Que es El perro nevado De Tulio Febres Cordero Está Ilustrado Bellamente ilustrado Por una niña Que llegó Una solicitud Que Desde su madre Que su hija Hacía unos dibujos Que podría ser Y él nos los entregó Al perro de la rana Y al perro de la rana Inmediatamente Le dimos como encargo Este libro El perro de la rana Porque además Esa concatenación Ella también es de Mérida Es de los Andes Entonces Ella se llama Estefany López Arria Y Este Ya va a estar Ya está disponible En las redes sociales Para la descarga De este hermoso libro El perro nevado De Tulio Febres Cordero Libro venezolano Deuto No, pagamos con un libro Sin comillas Bueno Bueno, con estas excelentes noticias Este Nos Nos despedimos Para una próxima oportunidad Que Daremos más noticias Con nuevos formatos Digitales Y de Y de difusión De estas Cosas que tienen que ver Con el libro Las cosas más sencillas Con el libro Salir Con el libro Y Descolonizándolo Leyendo Muchas gracias Salir Gracias por ver el video.